Homenaje a dos leyendas, Salvador Lutero González y Rayo de Jalisco. ¡Duelo por el orgullo! ¡Cabellera contra Cabellera! ¡Quiero una lucha cabellera contra cabellera! En sus 80 años, el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue haciendo historia. ¡Homenaje a dos leyendas! ¡Máscara y Cabellera vs. Máscara y Cabellera! ¿Qué te parece? ¡Máscara y mi cabellera contra su mugrosa máscara y tus pelos de coco viejo! En sus 80 años, el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue haciendo historia. ¡Homenaje a dos leyendas! Rayo de Jalisco Jr. vs. Universo 2000. Y esa noche, te vas a llevar lo tuyo. Bueno, en sus 80 años, el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue haciendo historia. ¡Homenaje a dos leyendas!